Que las músicas más jóvenes de esta época hagan covers de este tema Gracias Feli, te mando fuerza y amor Y muero por escuchar tu versión Tengo que decirte algo papá Tengo que decirte algo papá Tengo que decirte algo Voy a dejar esta casa papá Voy a dejar esta casa, sí Desprenderme de tus alas papá Desprenderme de tus alas Hay un hombre esperándome afuera papá No, no quiero verte llorar Y te besaré la frente papá Y te besaré la frente No una lágrima derramaremos papá No una lágrima derramará Tengo que decirte algo papá Tengo que decirte algo Tengo que decirte algo Voy a dejar esta casa papá Voy a dejar esta casa, sí Desprenderme de tus alas papá Desprenderme de tus alas Hay un hombre esperándome afuera papá No, no quiero verte llorar Y te besaré la frente papá Y te besaré la frente papá Y una lágrima derramaré Oh papá No quiero verte esa cara, no No quiero verte esa cara, no No quiero verte esa cara, no Oh pa 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 No quiero verte esa cara no Oh pa 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!